Mientras el mundo gira Cuando todos duermen Juan solo sale a cubierta No siempre a contar estrellas Hay noches de junio con mucho embrujo Si la mar está en calma y un manto de paz parece descender desde el cielo Sentado a un paso de la prueba del coloso 2 Aguza el oído por atrapar el sonido de las aguas que se abren Acogiendo al barco por las amuras Pero nada altera el silencio Esos son los momentos en los que el contador de olas y estrellas Ayudante de cocina en un barco mercante desde hace más de 30 años Siente que es el hombre más feliz y más rico del mundo Todo el universo lo contempla Toda la mar es suya y todo él es de la mar Nadie tiene tanto que sea equivalente al tesoro de esa sensación de pertenencia a los mares y los cielos Y viceversa Con el celo obsesivo de un avaro guarda la reserva de este secreto Seguro como está de que no hacerlo sería su ruina Y sería un delito Como llevar flores de plástico a la tumba de un amigo O reirte ante la lápida de un enemigo Como mirar con desprecio a un mendigo O negarle el abrazo a un padre O hacerle daño a un niño Juan Solo Que no es dueño de nada Es el amo de todo cuando al anochecer se sienta en su observatorio A un paso de la prueba del Coloso II Y con los prismáticos que le vendió aquella hermosa mujer en la islita que hay En el centro del lago Tova de Sumatra Empieza a revistar las estrellas que, luciendo sus mejores brillos Van apareciendo y desfilando ante él Horas De éxtasis ¿Cómo podré vivir ahora? Lleva días apesadumbrado por la notificación de que su jubilación llegará pronto Su anciana madre enloqueció cuando una tormenta repentina y terrible engulló el barco en que su padre pescaba Nunca apareció el marinero Y desde entonces, ni una mala noche deja de bajar a la playa con un farol encendido Que agita con desesperación para que su compañero vea dónde están la orilla Y los abrazos pendientes desde hace más de medio siglo Su hermano Clemente, apodado el Eterno porque dice que no se va a morir nunca Te cuenta lo triste y rutinaria que es la vida en Cabo Diablo Su diminuto pueblo ¿Cómo podré quedarme anclado sin ir de puerta en puerta? La pensión no le importa Seguiría trabajando gratis como pinche de cocina con tal de tener tiempo entre comidas Para avanzar en el empeño de contar todas las olas y todas las estrellas Algo que a nadie más que a él le ha ocurrido hasta ahora Quiere donar sus archivos al rey de España Como prueba de admiración y respeto a su egregio abuelo Que tanta vocación de marino tuvo Y que, cuando le llegó su hora, se fue a la mar A la otra mar, sin miedo Estos suelen ser los hilos de sus pensamientos y las bases de sus sentimientos En su miradora un paso de la proa Estando quieta la mar Rutilante el cielo Y callada la noche de junio Cuando todos duermen Mientras el mundo gira